Muy buenos días, amigos y amigas de Hemp Engineering del Mundo. Les habla el ingeniero Ramón Granado desde Perth, Australia. Hoy tenemos el gran placer de entrevistar a la abogada Ana Erika Santana González. Ella es de México. Ella es especialista en leyes de relacionados al cañamo y su labor eh que ha sido tan intensa y llena de conocimientos al mundo fue invitada por la presidencia de la República de México para eh redactar los reglamentos desde el punto de vista médico y asesorado al congreso y y te has hecho una figura importante en el en este mundo Ana. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí compartiendo y un placer poder platicar de un tema que para mí ocupa todo mi día, ¿No? Desde que me levanto hasta que me duermo estoy pensando, estudiando, y asesorando en el tema de cannabis, ya sea a las asociaciones civiles a las que represento y pertenezco o como abogada en mi despacho. Y pues aquí estoy encantada. Muchas gracias. El placer es mío, Ana, porque compartimos esta misma pasión por la planta y la misma rutina te puedo asegurar de que me paro trabajando por esto y me voy acostando trabajando por esto y y me hace feliz, me hace muy feliz, y aunque también me trae un poquito de complicaciones con mi misma familia, pero yo creo que esta es parte de todo. Cuéntanos, Ana, ¿Cómo te inició en el mundo del cañamo, mi amor? Por favor. ¿Cómo entré aquí? Como abogada empezaron amigos míos a solicitarme asesoría u opiniones en negocios que ellos querían empezar. Yo no tenía idea del tema y finalmente me adentro y empiezo a conocer las bondades de las canabináceas. Entonces empiezo conociendo las bondades de la planta en el tema médico y me invitan a formar un consejo de científicos en mi país que estudien bioderivados o antiógenos. Entonces formo con IDEVIT, el Consejo Nacional para Investigación y Desarrollo de Bioderivados, y empezamos a armar mesas de discusión del país, de diferentes países venían personas, y yo empiezo a entender y aprender de qué se trata el tema. Me empiezo a adentrar y sin darme cuenta, un día ya no estoy en todos los temas, estoy dedicada en un 80-20%, 80% cannabis, 20% otros áreas, y nos dedicamos al litigio estratégico de temas difíciles y al compliance y al gobierno corporativo, pero de repente yo ya estaba inmersa totalmente aprendiendo cada día, maravillada por todo lo que una planta podía aportar, y un día me invitan a dar una ponencia en un grupo donde se reunían los principales promotores y gente que ha impulsado el cannabis en México, y escucho la ponencia de una persona que había estado en Alemania y empieza a hablar maravillas del cáñamo. Entonces yo lo invito a ser asesor en Conidebit del cáñamo, y ahí aprendí los otros miles de usos de una planta, una planta maravillosa que puede ser tu alimento, tu vivienda, tu medicina, tu ropa, tu calzado, la batería de tu auto, la energía de tu auto, la carrocería de tu auto, la varilla de tu casa, el concreto de tu casa, tu shampoo, tu jabón, tu todo. Y sin querer me convierto en activista, y haciendo esto es como me involucro y de ahí me invitan a presidencia. Yo no llegué sola, porque para mí el desarrollo de esta industria tiene que ir forzosamente acompañado de la ciencia, de científicos. Es el futuro de la planta, ¿cómo lo vas a aplicar? Y es desde la semilla, ingeniería genética, qué tipo de semilla, qué tipo de genética para producir tela, para producir bioplástico, para producir qué, una planta que puede sustituir absolutamente todos los usos de los petroquímicos, todos los usos de los maderables. Todos los usos del algodón necesita tecnología detrás, investigación científica. Entonces yo llegaba armada con mis científicos, de los cuales he aprendido muchísimo, y sigo aprendiendo. De ahí me voy a asesorar, Senado, Congreso, y ahí seguimos en el esfuerzo, y asesorar empresas en el tema. Estoy convencida de que esta planta no debería estar prohibida. La declaratoria de inconstitucionalidad, de que a cualquier artículo de cualquier ley que prohíba su uso, incluso para temas lúdicos, es inconstitucional porque viola el derecho humano a su desarrollo, es el correcto. Nadie puede prohibirte tu derecho a curarte, tu derecho a alimentarte de una semilla que tiene proteína hasta el 30% del volumen y 90% digerible. Entonces, y si te vas a los temas médicos, pues es una maravilla. No voy a decir que es la planta mágica, pero sí tiene más de 400 canabinoides, de los cuales no se conocen todos los usos todavía. Sin embargo, los que hoy conocemos son eficaces, son efectivos, son accesibles, y cualquier persona la pudiera crecer para hacer sus extractos, para comerla, y el impacto que tiene también en el tema ecológico y de sustentabilidad, pues es increíble. Que te diga yo que una planta de caña me produce el doble de oxígeno que un pino es algo para considerarse. Entonces, me enamoré de la planta, me enamoré de lo que se puede hacer, de entender que se prohibió por temas políticos, por impulsar sistemas económicos en la época de la depresión, posdepresión. Se prohíbe la planta para dar paso a la industria petroquímica, a la industria maderera y a la industria de algodón, darle un reauge. Sin embargo, esto nos ha contaminado. Hoy no podemos darnos el lujo de emitir más huellas de carbono, porque si nos gusta respirar y queremos que nuestros hijos respiren, tenemos que desde hoy tomar alternativas sustentables en todo lo que hacemos. Esa opción nos la da el cáñamo. Y bueno, en el dos mil, por la pandemia me pierdo, pero creo que la pandemia empezó en el 20. Eso correcto. En el 20, en marzo, yo llego por un tema al hospital y de ahí salgo diagnosticada y me encontraron en mi en mis senos unos tumores y ahora el extracto de canabinoides es mi medicina que yo tomo todos los días en la mañana y en la noche y que me ha funcionado y está encapsulado y estoy esperando que pues que me declaren en remisión. Entonces, soy de verdad una activista convencida, una abogada que conoce el tema de cannabis, que conoce el tema del cáñamo, que sabe que las leyes de mi país necesitan perfeccionarse, necesitan armonizarse y que aunque en papel el tema médico es federal, posible, legal, a nivel federal, no nos han dado ningún permiso, nadie, excepto que tienes que pelearlo, que aunque está declarado inconstitucional el que te prohíban cualquier cosa del uso lúdico, aún así también tienes que pelear y buscar tu medio jurídico de amparo y que para el cáñamo, aunque no está prohibido por ser canabinacea, también tienes que buscar vía jurídica la posibilidad de llevar a cabo este derecho humano al trabajo lícito de una planta que en 99.7% o 99% en nuestro país el menos del 1 es considerado cáñamo, es libre de psicotrópico y que esto puede crear un gran impacto social, económico y de... Tecnológico y político. Ecológico y bueno, lo político lo dejamos fuera, pero a mí me interesa la gente, me interesan los campesinos, me interesan los indígenas, me interesan los enfermos, me interesa que mi país que tiene climas muy favorables, con sol siempre pudiera convertirse en una potencia del cáñamo, donde puedan utilizarse el cáñamo para forraje, el cáñamo para alimento, el cáñamo para construcción, el cáñamo como aislante, el cáñamo para autopartes en una industria automotriz que es muy fuerte, el cáñamo para la industria aeronáutica, el cáñamo para baterías de grafeno en lugar de hacer minas de litio, etcétera. Entonces, además, pudiéramos utilizar créditos de carbono de lo que se genera y dejar de contaminar y generar una industria positiva de carbono, y eso sería una maravilla, ¿no? Entonces. Ana, te escucho hablar y mi corazón se llena de emoción porque pareciera de que estuviérame, yo me estuviera escuchando en en ti. Yo me sumé a este mundo del cáñamo por la, por mi, eh, por mi background de ingeniería, yo aprendí de esta mata en el 2016, aunque yo he estado fumando marihuana como hippie desde que tengo 15 años, ¿no? Te lo confieso. Pero, eh, eh, sí, esto es la solución, esta es la solución, y, y te felicito, eh, solamente por el hecho de que, eh, de que tu alma esté, eh, eh, resonando con este llamado que, que se está haciendo del universo para que nosotros demos lo mejor de cada uno de estas almas a que podamos construir un mejor mundo para todos, y ese es el objetivo final de esto. Ana, ¿y cuáles son tus expectativas en esta cumbre latinoamericana del cáñamo este veinte de, de abril, eh, donde tú vas a ser una de las oradoras de orden y, y, y guau, escuchándote a ti, estoy seguro de que, ja, tus palabras van a tener mucho impacto en esta, en esta cumbre. Hace muchos años, eh, en el ámbito científico que es ciencia exacta, eh, una persona que se llama Thomas Kuhn, no encontraba la solución exacta para, para resolver un problema. Entonces, tuvo que voltear y buscar con creatividad soluciones distintas a un mismo problema. Y creó la palabra paradigma, romper los paradigmas existentes. ¿Qué espero de esta cumbre? ¿Qué espero cada vez que hablamos de cáñamo? Así como se hizo con la ciencia, en la área legal, en todas las áreas, tenemos que encontrar nuevas soluciones para resolver nuestros problemas, ecológicos, sociales, antropológicos, médicos, de vivienda, eh, de todas las índoles, y cuando volteamos, hay una buena solución. Curiosamente, inciden en una planta que se llama cáñamo. Entonces, la única manera de quitar el estigma sobre esta planta, es que los que saben de la planta, hablen de la planta. Y todos, cada quien desde nuestra trinchera, desde el área que conocemos, hablar de ella. Me encanta ir a foros, a cumbres, a simposiums, a conversatorios, porque me siento ahí escuchar y aprender de todos los activistas de todas partes del mundo, y aprendes algo nuevo. Y ves cómo cada quien resuelve sus problemas, cómo encuentran soluciones creativas. Puedes pensar que a lo mejor puedes aplicar eso de alguna manera tropicalizándolo en tu país. Pero más que nada, entre más hablemos nosotros, con conocimiento, con estadística, en la realidad, y podamos transmitir lo que sabemos a la sociedad, y los políticos son parte de la sociedad, no son aliens, vamos a cambiar la perspectiva y vamos a lograr mejores políticas públicas para poder fomentar una industria, un mejor trato a los enfermos que necesitan el acceso a su medicamento. En fin, cosas bonitas pueden suceder. Mi expectativa es poder hablar de los temas que yo voy a hablar, pero que me escuche alguien, y si una persona me escucha y a una persona le cambio su idea del cáñamo, para mí eso es suficiente. Y si yo puedo aprender una sola cosa ese día de alguien más, para mí va a ser mi día y mi mes y voy a estar feliz. Eso es lo que espero. Ana, nuevamente me llena de emoción escucharte porque pareciera que estuviéramos nosotros bailando desde la lejanía. Y hablando de los políticos, ¿qué mensaje le enviarías a la gente que toma decisiones? Muy bien, el cáñamo tenemos que entender que es una planta milenaria que se ha utilizado por las diversas civilizaciones para usos médicos, alimenticios, para forraje animal, para construcción y para n cantidad de cosas. El cáñamo es una planta libre de psicotrópico, sin embargo, está estigmatizada. Mi mensaje para los que toman las decisiones es que nos escuchen para que algo que no está prohibido, pero está estigmatizado por ser canabinacea, lo permitan crecer libre como debe de ser. Pudiéramos lograr autosustentabilidad, cadenas cortas de producción, economías cortas, sustentables en diversos lugares, no solo de mi país, de Latinoamérica y del mundo, si permitiéramos el uso del cáñamo. Pudiéramos combatir el hambre, pobreza y generar un mejor sistema de vida. No es la planta mágica, pero sí tenemos que entender sus beneficios, junto con capacitación. Podemos lograr cosas muy valiosas. Entonces, mi mensaje es, señores, escuchen sin prejuicios y ayúdenos a cambiar las vidas de millones que hoy necesitan tener pan en su mesa. Y esos son los campesinos o los indígenas, que son los que más lo necesitan, y los enfermos, que como yo, pueden encontrar la diferencia entre estar enfermo y sentirse mal, o vivir con dignidad y calidad de vida, e incluso curarse. Señores y señores, hemos escuchado unas palabras de sabiduría, de experiencia personal de lo que esta planta ha hecho por Ana, y la resonancia del entendimiento que ella está ahora repartiendo en el mundo a través de su carrera y a través de su espíritu. Ana, qué placer haber escuchado tus palabras acá con nosotros, y qué te puedo decir. Bienvenida, bienvenida a Hemp Engineering, bienvenida a todo lo que estamos haciendo. Este, mi empresa se dedica a hacer tecnologías de, de, de todo tipo, todo lo que tú estás hablando en cuestión de casa, de carro, todo eso lo estamos haciendo nosotros de alguna u otra manera. Sí, sí, muchas gracias Ana, un gran placer. Gracias. Namasté, namasté, gracias, muchas gracias. Gracias.